A ti que eres un fan de hasta acá, un brujiliver de esos que no se pierden en ningún momento nuestro contenido, que nos están ayudando a compartir, que nos regalan un like, que nos comentan ahí, bueno, pues les tenemos una muy buena noticia. La noticia es que ya puedes ser un miembro exclusivo en nuestro canal de YouTube de Brujos en Armonía. Ahí vas a recibir muchísimo contenido de valía, contenido exclusivo que nadie más va a poder tener. Claro que sí. Si, por ejemplo, quieres fotos inéditas de los personajes que nos entrevistan, de los artistas que consultamos, o porque no hay fotos personales de Luis y mía, o quieres saber manifestar por qué no hacer algún hechizo, bueno, pues vas a tener derecho a contenido que en ninguna plataforma o en ninguna red social vas a poder encontrar. También vamos a contar historias jamás contadas en ningún lado, historias familiares, historias personales en las cuales hemos estado involucrados, con fantasmas, con incubus, con todo ese tipo de situaciones, pero también te vamos a ayudar a enseñarte a protegerte de ellos. Y la muy buena noticia es que si tú estás en Chile, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, y tú eres un fan, el más VIP, el nivel más alto, bueno, pues vas a tener derecho a un en vivo al mes, nada más en exclusiva para ustedes, con preguntas y respuestas, y por qué no tarot en vivo respondiéndoles todas sus dudas. Tienes que ser un nivel mago para poder recibir todo este tipo de beneficios que no cualquiera va a poder tener. Así es que ya lo sabes, por favor, solamente tienes que ser un miembro exclusivo de Brujos en Armonía. Yo soy Marce Rivas. Y yo soy Luis Rivas. Y nosotros somos Brujos en Armonía.